Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien en este día jueves, menos frío, ya está más rico andar en motito, así que vamos a ponerle bueno a la clase del día de hoy, ya aún no tengo ningún conectado, siempre les voy comentando, pero sí sé que están viendo esta grabación, algunos tardecitos, algunos tempranitos en la mañana, ya, pero haciendo cada uno su esfuerzo para poder obtener, cierto, esta codiciada licencia de conducir clase C, que nos va a dar un poquito más de libertad, así que, harto ánimo para todos, que les vaya súper bien, espero que a todos los que rindieron exámenes hoy día les haya ido muy bien, sobre todo a los que estuvieron con nosotros. Ya, les mando un abrazo entonces, entonces recuerden que estamos hablando acerca de técnicas de conducción, y en las clases anteriores estuvimos, o en realidad en la clase del día de ayer, ya porque fue una sola de este tema, estuvimos hablando acerca de algo que se llama conducción con acompañante, ya, eso es lo que vimos ayer por si acaso. Y hoy día vamos a elegir otro temita para empezar a hablar, ya, vamos a elegir otro temita por aquí, esta semana traté de traer temas que no vemos siempre, por si acaso, ayer también hablamos de la conducción en grupos de motocicletas, ya que también es súper importante. Ya, vamos a empezar entonces a esta clase, hablando acerca de las condiciones climáticas adversas. Dice, las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede. Además, tenemos que circular a una velocidad reducida. Tenemos que tener frenadas y aceleraciones más suaves. Y en el último punto, vamos a resumir, vamos a resumir, todas las anteriores, porque dice, menor brusquedad en general en la conducción, ya, entonces esto es como redundante, ya, pero es para que entendamos que aquí la magia es que nosotros seamos lo más suaves posible. Inclusive, yo he estado en varios seminarios de piloto, ya, no solamente de moto, sino también de auto, y siempre coinciden en lo mismo, en que en realidad las maniobras, para evitar perder el control, hay que hacerlas de manera suave, de manera progresiva, ya, de esa forma vamos a necesitar, cierto, que estar tranquilos, ya, ¿por qué? Porque si estamos nerviosos, lo más probable es que vamos a pegar volantazos, como se dice, cierto, vamos a frenar demasiado fuerte, e inclusive, mucho más que en un auto, la moto acepta menos errores en ese sentido. Por lo tanto, necesitamos siempre ser suave, siempre en nuestra conducción común, para ser una conducción segura tiene que ser una conducción suave. No quiere decir que no seamos rápidos en reaccionar, ojo, son dos cosas distintas, ya, pero suave, y si estamos hablando, cierto, de manejar con nieve, con lluvia, o peor aún, con hielo, debemos entender que nuestra adherencia va a disminuir. Por lo tanto, la posibilidad de perder el control, porque la rueda pierde su centro, va a ser obviamente mayor, ya, vamos a hablar ahora un poquito, cierto, de la oscuridad. Miren, yo evito andar en moto, la verdad, debo, eh, ¿cómo se dice? Debo, ¿cómo se dice esto? Eh... Debo reconocer, ¿ya? Debo reconocer que yo evito andar en moto, cierto, con mucho frío, con mucha lluvia, o con, bueno, con nieve, nunca anda, porque prácticamente Santiago no niega, ya, creo que nevó hace como, sé, como el año 2015, puede ser que nevó, la última vez. Entonces, por lo menos en la parte donde yo iba a Santiago, ya, entonces, obviamente con nieve no es un indicador para mí, pero sí evito la lluvia, sí evito el frío, y obviamente con el frío evito el lleno, ya, pero hay algo que no puedo evitar, y que prácticamente nadie puede evitar, que es la oscuridad, ya, sobre todo en invierno, ¿por qué? Porque a las seis de la tarde ya está empezando a oscurecerse, y a las seis y media ya está oscuro. Entonces, debemos entender, cierto, que la capacidad de deducir las distancias, para los seres humanos, depende de que veamos colores y contornos de colores claros, ¿ya? De esa forma voy a poder deducir distancias, lo que no quiere decir que la voy a poder medir, ¿ya? Pero sí voy a, más o menos, cachar cuando es un poquito más, ¿cómo se llama esto? Más lejano, o un poquito más cercano, ¿ya? Entonces, importante eso, queridos amigos. Después dice que el riesgo de siniestro, recuerden que siniestro, accidente, es lo mismo, ¿ya? El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, es lo mismo para esta aplicación, digamos, ¿ya? Claramente un siniestro no es lo mismo estrictamente que un accidente, ¿ya? Pero me refiero a que antiguamente se hablaba de accidente y ahora se habla de siniestro. El riesgo de siniestro, entonces, es mayor durante la noche, entre otras causas, por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse en la oscuridad, cuando abandonamos una habitación iluminada, ¿ya? Entonces, ¿por qué nos dice esto? Nos dice esto porque tenemos que entender que podemos en algún momento tener encandilamiento, ¿ya? Y el encandilamiento en algún momento nos puede traer consigo algún problema. Es por eso que necesitamos siempre guardar el máximo de distancia posible, ¿ya? Eso es lo ideal, guardar siempre el máximo de distancia posible entre un vehículo y otro, cosa que si, por ejemplo, nos encandilamos, tengamos tiempo para poder reaccionar, tengamos espacio para poder reaccionar, espacio para poder frenar, por ejemplo, ¿ya? Dice, el riesgo, no, ya solo lo leímos, cuando nosotros tenemos prendida la luz, de forma más fácil de entender, si tengo prendida la luz y la apago, lo que va a pasar es que por un momento no voy a ver nada, por un momento voy a ver prácticamente todo oscuro, pongámosle que esto pasó en la noche, ¿ya? Pero, si yo tengo, en otro momento, ¿cierto? O digamos, si yo me quedo en esa habitación con la luz apagada, voy a tener un montón, ¿cierto? De visión después de un rato, eso es porque los ojos se acomodan a la cantidad de luz que hay en la habitación, ¿ya? A eso me refiero con el encandilamiento, pero cuando recién llega una luz fuerte a mis ojos y después sale, ¿cierto? No voy a poder ver, ¿ya? O si me está dando en los ojos, obviamente, tampoco voy a poder ver, ¿ya? Entonces, es muy importante eso, queridos amigos. Entonces, el riesgo de siniestro es mayor durante la noche, recuérdenlo siempre, ¿ya? Por los efectos del encandilamiento. De igual modo, dice, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión, ¿ya? Al punto de que no veamos prácticamente nada, ¿ya? Por eso es importante cuando la gente cambia su foco de fábrica o lo modifica, no poner un foco que sea tan, tan exagerado como para que le provoque a las demás personas un encandilamiento, ¿ya? Es importante eso, porque me cuido yo, pero también cuido al resto. Hay mucha gente que le pone muchos focos a los autos extras, ¿ya? Y esos focos lo que hacen es que solamente yo pueda ver que voy manejando, pero que el que viene de frente a mí no vea nada hacia adelante por el mismo efecto del encandilamiento. Entonces tenemos que tratar de ser lo más conscientes posible con respecto a eso, queridos amigos, ¿ya? Entonces dice que nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos colores y contornos de colores claros como lo vimos anteriormente. En la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad, ¿entienden lo que es la diferencia entre contorno y difuminado, ya? Difuminado es como cuando queremos que algo no se note la diferencia entre dos cosas y lo difuminamos, ¿ya? En cambio, cuando queremos que se note la diferencia, destacamos el contorno, ¿ya? La idea es que veamos la mayor cantidad de contorno y para eso necesitamos luz y necesitamos colores que destaquen o que reflecten de forma distinta la luz, por si acaso. ¿Ya? A eso se refiere en esa parte. Dice que en la oscuridad entonces se van a difuminar. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia, ¿ya? Importante. Cuando hay mucha lluvia, la misma luz que yo estoy lanzando está rebotando en contra, ¿cierto? Está rebotando en contra de... En contra de... Se me fue la idea, disculpe. Ah, ya. Ahora sí. En contra de nosotros mismos. Entonces muchas veces está lloviendo mucho, ponemos luz, vemos poco, ponemos más luz y en realidad vemos... Entre más luz pongamos, vemos menos, ¿ya? Pasa un poco con la lluvia, pero pasa más aún con la niebla, ¿ya? Es por eso que a veces se equipan focos neblineros y los focos neblineros normalmente van más o deberían ir más abajo que los focos normales. ¿Por qué? Porque la gracia de los focos neblineros es que ojalá proyecten la luz lo más al ras del suelo posible para poder ver mejor las líneas del camino, ¿ya? En caso de cuando hay niebla extrema que en nuestro país sí se da y se da en varias partes, ¿ya? Por ejemplo, se da en... en Rancagua, se da en la zona de Canela, ¿ya? Es parte que yo me acuerdo por lo menos que he pasado con mucha niebla y que cuesta... al punto de que cuesta poder manejar, ¿ya? Por eso es importante también el tema del equipamiento, ¿ya? Lamentablemente en la actualidad existe una normativa que más o menos prohíbe ese tema, ¿ya? El tema de agregar focos pero los focos neblineros esa es como su principal función. Bueno, los autos vienen de serie pero lamentablemente en las motos por lo menos en la mayoría no vienen de serie, ¿ya? Entonces la potencia y ajuste de sus luces. Después, su capacidad visual, ¿ya? Entonces, recuerden que la potencia y el ajuste de las luces va a importar al momento de ver bien, ¿ya? Si yo tengo una capacidad una potencia de luces buena y además el ajuste de las luces es el correcto voy a ver súper bien y no voy a escandilar a nadie, ¿ya? Es por eso que los vehículos tienen luces altas y bajas y por eso que solo las luces bajas están permitidas en zonas urbanas donde normalmente vamos a tener otros vehículos que vienen de frente, ¿ya? Entonces, recuerden potencia adecuada de las luces y ajuste correcto. Los focos, para que ustedes me entiendan se mueven a la derecha a la izquierda hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto eso con el tiempo se puede ir perdiendo, ¿ya? Si se pierde mucho no voy a estar alumbrando bien aunque la luz tenga la potencia correcta, ¿ya? Y lamentablemente en las revisiones técnicas se mide solamente la potencia y el ajuste pero no se rechaza por eso es decir originan solo daño menor ¿ya? Por lo tanto hay muchos vehículos en Santiago que sus luces no están bien alineadas, ¿ya? Después tengo la capacidad visual ¿Qué es la capacidad visual? Es cuánto puedo ver yo cuánto mis ojos pueden ver y informarle a mi cerebro los ojos ya permiten que entre una increíble cantidad de información al cerebro por eso si en algún momento nuestros ojos ya no están siendo capaces de enviar toda la información que se necesita para conducir bien una moto hay que entender que va a ser necesario dar un paso al costado ¿ya? O por ejemplo hay gente que le dan licencia solo diurna porque de noche ven muy poquito en esos casos si te dieron la licencia pero te la dieron con una restricción entonces respeta la restricción ¿ya? ¿para qué? para que no tengas un problema o algo que lamentar en el futuro entonces después tengo la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo aquí yo tengo que entender que van a haber obstáculos en el camino que no se van a ver así de simple recuerden que estamos hablando de la noche ya en el día es más fácil pero en la noche van a haber obstáculos que no se van a ver por eso debemos ir siempre muy atento al camino para de alguna forma no se van a ver no se van a ver todo cuando no 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 El objeto, ¿cierto? También tengo la lluvia.